Hay muchísimo fútbol femenino en la provincia de Salta y lanzar hoy la Copa Salta, no tan solo la masculina, sino también la femenina, para nosotros es un gran placer. Bueno, se habla del torneo más federal. ¿Qué estadios se van a utilizar? También los del interior, todavía por lo pronto, el Marte Arena, ¿no? Bueno, se abre la instancia donde 32 clubes de distintas provincias, de casi 9 ligas, 8 del interior, más la de Capital, empiezan a diagramar. Está previsto fines de mayo arrancar, con la fecha de los partidos. Se utilizan en un principio los estadios y las canchas de cada uno de los clubes, de alguna forma, del interior. Y sí, esperar la gran final, que en este año, bueno, vamos a tener dos finales, ¿no? La del femenino y la del masculino en el Estadio Marte Arena, con lo cual para nosotros va a ser un gran placer. ¿Qué aforo va a tener esto? Porque se habla de que va a tener participación del público también. No, no, ya estamos en una instancia, por suerte, distinta de la pandemia, de lo que ha quedado, con lo cual va a ser una ventaja también para los equipos. Como lo decía recién el secretario de Deportes, el año pasado se estuvo a hacer con un gran esfuerzo de cada uno de los equipos, acompañando, lógicamente, a los gobiernos provinciales. Lo vamos a seguir haciendo, pero los clubes, lógicamente, van a tener un muy buen ingreso también, por lo que significa la hinchada participando en cada uno de los acontecimientos. ¿Financiamiento solo de la provincia? Financiamiento solo de la provincia, sí. Ministro, con respecto a la Semana Santa que tuvimos, ¿qué valoración se pudo hacer con respecto al turismo? Muy buena. La verdad que Salta sigue demostrando que el trabajo en conjunto de los sectores, como recién en esto, en la Copa Salta, en turismo, aplicando, obviamente, la misma política, es la clave para el crecimiento. Salta se sigue posicionando como líder de la región, líder de la Argentina. Tenemos un gran trabajo profesional aún por hacer. Nosotros no podemos tan solo conformarnos con recuperar una actividad. Ya nos demuestran desde enero hasta el mes de abril cifras de crecimientos previo a la pandemia, y eso es por lo que tenemos que seguir continuando, y el trabajo en equipo es clave en ese desarrollo. ¿Cuáles fueron los puntos más citados, Ministro, en la provincia? Bueno, hay cerca... Lo que nos da mucho orgullo también es que ver que esa política federal en la actividad turística también está dando resultados. Cuando uno mira los porcentajes de ocupación, arriba del 85% de ocupación, hay cerca de 20 municipios. Diez de los primeros están arriba del 90% de ocupación. Hay muchísimos municipios que están haciendo un gran trabajo por decisión política de los intendentes y acompañados por el gobierno provincial en el desarrollo profesional de la actividad turística. Y eso lo empezamos a ver en los números y eso nos da realmente mucho orgullo.